¿Qué es la ley de inscripción automática y voto voluntario? La ley de inscripción es una ley que corre para todo el mundo. Se inscribió a los que no estaban inscritos de acuerdo al domicilio que hayan entregado la última vez que sacaron el carnet de identidad. Y la voluntariedad es para todos. Es decir, pueden votar en esta ocasión, pueden no votar en la siguiente elección y a la siguiente pueden cambiar su opinión de participar o no. Es decir, esto es para todos. Ellos no quitan esto del voto voluntario con lo que es el deber cívico de ser partícipes, de ser ciudadanos, de responsabilizarse de lo que pasa en su comunidad. Lo cierto es que con esta ley de inscripción automática y voto voluntario lo que se elimina es la multa cuando uno toma la decisión de no participar. Por tanto, no hay que dar aviso en carabinero, no hay que, si uno está lejos del lugar de inscripción, no hay dificultad de ese tipo. Esto corre para todas las chilenes y chilenos mayores de 18 años lo que es la voluntariedad.